El año pasado, aproximadamente 20 millones de personas murieron por alguna enfermedad relacionada con el corazón. Es por eso que este año, en el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, lo que queremos es reflexionar y llamar a la acción, a todas las políticas que tenemos que hacer precisamente para desmurrir esta mortalidad. Y es importante porque el 80% de esta mortalidad es prevenible con algunos cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, una dieta más saludable, evitando las grasas saturadas, evitando los azúcares refinados, haciendo más ejercicio, aumentando el consumo de frutas y vegetales en nuestra dieta. También con un mejor control de la hipertensión, que de hecho, junto con la diabetes, son principales factores de riesgo. Evitar el sedentarismo y evitar, por supuesto, el tabaquismo, que termina dañando en últimas todos los órganos. Estos factores, sobre todo con nuestro estilo de vida occidental y actual, donde somos más sedentarios, comemos más comida rápida, vivimos con mayor carga de ansiedad, también nos está generando que veamos un mayor desplazamiento de estas enfermedades a personas más jóvenes. En muchos países del mundo, esta tendencia está disminuyendo, pero lamentablemente en Latinoamérica y en Colombia, al contrario, está aumentando. Depende de nosotros. Un llamado a la acción, a las políticas gubernamentales, a nuestros propios estilos de vida, a las políticas de los espacios educativos, para cada día llevar un estilo de vida más saludable. Pero también, 80% de ellas, como lo dije, tienen que ver con nuestro estilo de vida. Esta es una invitación para que reflexionemos acerca de una actividad física, ambientes saludables, no tabaquismo, prevenir la diabetes o un tratamiento precoz, manejo precoz de la hipertensión, y sobre todo, cosas tan sencillas como comer bien, dormir bien y hacer actividad física, nos van a evitar complicaciones a este nivel. ¡Gracias!